Has decidido hacer nuestras cremitas, ahora para el otoño, ¿no? Están cremas muy adaptadas a esta estación que acaba de comenzar, que es el otoño. La primera que vamos a hacer, ¿de qué es? Es de coliflor. He elegido esta crema porque, bueno, me quería ir de la crema normal, de todas las verduras las juntamos y las batimos, y de la crema de calabacín, que todo el mundo sabe. Y digo, voy a hacerla de algo que, bueno, que la gente, la coliflor siempre o te gusta o no te gusta. Genial. Y, bueno, y además por sus propiedades, que es muy diurética y es anticancerígena. Entonces, para la gente que no le gusta la coliflor, esta crema también le va a gustar. Muy bien, genial, perfecto. Así que fenomenal. Sepáis también que, Lucía, hemos empezado ahora, pero yo voy aquí un ratito, porque antes de empezar hemos dicho, vamos a cocinar el vapor antes la coliflor, porque si no se nos va a hacer muy largo. Así que nada, lo hemos hecho con este vitalizador de Codisver, nuestros amigos de Codisver que nos lo han prestado. Aquí se está haciendo, se está acabando de hacer ya la coliflor al vapor. Así que nada, si os parece, cogemos la coliflor y la sacamos ya. Dale, perfecto. Hay una cosa importante, ¿vale? Que la estamos haciendo al vapor, en vez de cocinarla con agua. Claro, no te quemes. Para que así pierda los menos nutrientes posibles. Cocinando el vapor mantenemos nutrientes. Claro, o sea, al final es un método de cocción, uno de los más saludables. Uno sería, pues, en crudo o la manera de que se pierda menos nutrientes es que se haga el calor. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues mira, en el siguiente paso, estos se podrían hacer de dos maneras. O la cebolla, que podría ser cebolla o puerro, se pueden utilizar los dos. Y un poquito de ajo, ¿vale? Se podría hacer cocinada, como la hemos cocido, al vapor. Sí. O también le da un gustito más rico, un poquito sofrita, ¿vale? Siempre sofreiremos con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Muy bien, siempre ecológico, acordados. Ecológico, claro. Ecológico, claro. Ecológico, claro. Y para cocinar solamente utilizaríamos el aceite de oliva o el aceite de coco, que son los únicos que aguantan las altas temperaturas, ¿vale? Muy bien. ¿Tomas muchas cremas en otoño? Pues, es que a mí me encantan las cremas. Sí, porque además, yo vivo en Madrid y en Madrid hace fresquito. Sí, hace fresquito. Y entonces, cuando llegas a casa, después de la calle, a mí me calienta mucho. La crema, la sopa, es lo único que me reconforta, ¿no? Y lo que vas haciendo es siempre cambiando verduras, ¿no? Pues, según la estación, supongo, verdura de temporada, vas buscando. Claro. Y luego es algo importante, porque lo que hacemos siempre, estamos acostumbrados de, voy a hacer una crema de verduras. Y al final coges un apio, todo lo que tienes en la nevera, y al final te saben siempre, todas las cremas, a lo mismo, ¿sabes? Y entonces, yo lo que recomiendo siempre es que utilicemos de base lo que hemos dicho, si queremos ajo a ajo, y si no, sería cebolla o puerro, ¿vale? Muy bien. De base. Y después, que utilicemos solamente uno o dos ingredientes, porque si no, todas las cremas nos van a saber a lo mismo. O sea, no recomiendas mezclar demasiados ingredientes, sino coger unos pocos, y trabajar con ellos. Claro, porque si no, al final nos vamos a aburrir. Quizás incorporar, como ahora veremos, algún tipo de especie o alguna cosa que a lo mejor habitualmente no hacemos, ¿no? Y no salimos de la crema de calabacín o de la crema de patata y cebolla. Hay muchas más cremas que se pueden hacer. Claro, además va a ser, esta es muy interesante, porque lo que vamos a utilizar va a ser tahín. El tahín es una crema de sésamo tostado o crudo, pueden ser de las dos maneras, triturado, ¿vale? Y entonces, esto es súper rico en calcio. ¿El tahín? El tahín. El sésamo tiene muchísimo calcio en su composición, entonces lo que vamos a mezclar, lo vamos a mezclar, le va a dar un toque más agradable a la coliflor, para la gente que no le guste, y aparte la vamos a enriquecer con calcio. Y luego ya veremos lo que le echamos encima para... Cómo huele la cebollita, ¿eh? Empieza a oler que es todo... Sí, la cebolla, la verdad, es que hagas lo que hagas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto ya estaría? Esto ya estaría. ¿Apagamos el fuego? Sí. Venga, apagamos, ya tenemos la cebolla pochadita. Vale, mira, lo vamos a poner todo en el mismo sitio, ¿vale? Sí. Lo mezclamos con la coliflor. Entonces, ahora, lo siguiente que vamos a hacer es mezclar... Un momento, la coliflor y la cebolla, ¿no? Y el ajito. Y con el ajito, muy bien. Y hemos puesto dos ajitos. Sí. Bueno, decir que nos la han dejado nuestros amigos de Conasi, que nos han dejado esta batidora, que la verdad es que es súper potente y es una pasada, ahora lo vais a ver. Sí, aquí le vamos a echar muy poquito, le vamos a echar... Para esta cantidad le vamos a echar unas dos cucharadas colmadas de tallín. No hay que ser rata con el tallín, porque si no, al final no vas a ver a ello. Entonces, vamos a echarle... Hay que ser generosos, digamos. Hay que ser generosos, sí. Esto es lo que has comentado antes, que hace que a una persona que no le guste la coliflor... Claro. Pues esta crema le va a gustar, ¿no? Es que el tallín, no sé si lo has probado, pero es maravilloso. Sí, sí, lo he probado, lo he probado con varias recetas. Claro, y entonces, aquí lo que estamos haciendo, además, es enriquecerle en calcio. O sea, que va a ser una maravilla. Le vamos a echar un poquito de agua. El agua va totalmente al gusto. A mí me gusta la crema densa, pero hay gente que le gusta más, pues, un poquito más tipo sopa o algo así, ¿vale? Y entonces, ahora le vamos a poner un poquito de sal. La sal siempre marina, ¿vale? Nunca refinada y ecológica. Vamos a poner... Yo le pongo poco, como además el tallín... Eso ya siempre al gusto, pero bueno, siempre recomendar un poquito, pues, no tomar demasiada sal. Yo siempre peco de poco y siempre estoy peleando con mis chicos, ¿vale? Y le vamos a echar un poquito de pimienta. La pimienta es mejor molerla en el momento, ¿vale? Porque tendrá más aroma. Y le vamos a poner un poco de sabor a queso. Y eso lo vamos a hacer, evidentemente, no con lácteos, sino con levadura nutricional, ¿vale? Lo vamos a ponerle un poquitito. Muy bien. Vale. Y vamos a ver si con este líquido... O sea, ahora cogemos ya el vaso de... ¿Le vas a añadir más agua? No. No. Bueno, vamos a ponerle un poquito, pero yo creo que ya estaría. Para que te quede una crema densa. Ahora cogemos el vaso de la Vitamix, lo ponemos aquí. Yo te lo entiendo desde aquí si quieres. Vale. Y le podríamos utilizar también el agua de la cocción, ¿vale? Muy bien. Y así ya los nutrientes que se hayan quedado en ese agua los aprovechamos. Cuando tú me digas. Ya. Dale al turbo. Ya parece que lo tenemos. Sí. Lo bueno de la Vitamix es que te quedan todas las cremas con una textura maravillosa. No, es increíble. Tiene una potencia... Lo hablábamos antes, ¿no? La metes cruda y ya está. No, no. Yo ahora hago lo siguiente. A mí las cremas... Me gusta ponerle siempre algún tipo de topping por arriba, ¿vale? Porque la digestión empieza... La cocina siempre limpia. Que sí, Lucía. Sí, siempre limpia. Claro. Porque la digestión empieza siempre en la boca. Y entonces es necesario que mastiquemos para que se agreguemos la enzima que ayude. Y entonces, ¿aquí qué haríamos? Mira, la ponemos así. Nos ha salido bastante... Qué buena pinta que tiene. Bastante espesa. Y entonces, como ya te he dicho, que a mí no me gusta mucho cambiar de ingredientes, ¿no? Ponerle como mucho ingrediente. Ya le hemos añadido levadura nutricional y tallín. Lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar, como ya le hemos puesto el tallín, que es sésamo, pues vamos a ponerle sésamo negro. Muy bien. ¿Vale? Qué contraste. Para decolarlo. Y entonces ya es el mismo ingrediente. Y con esa misma premisa lo vamos a hacer, lo vamos a decorarlo con aceite de sésamo. El aceite de sésamo, los aceites estos vegetales que no hemos hablado antes, como el aceite de oliva o el aceite de coco, este sería en crudo siempre, ¿vale? Para ensaladas o para decorar. Lo pondríamos así. Ya tendríamos una crema maravillosa. Estupendísima. Tiene una pinta muy rica. Para todos. Para todos. Tiene una pinta muy rica. Si, lo�. Lo pondríamos entonces ya. мы en calcó, pero no podemos hacer las piernas. Gracias.